La supresión del campo de voluntariado del yacimiento arqueológico de Cásturo ha surgido cierta polémica alentada principalmente por políticos mediocres a los que les estamos demostrando el equipo de gobierno que nos hicimos cargo de las concejalías hace apenas ocho meses que estamos siendo más productivos y más leales con nuestro pueblo que ellos lo han sido durante el tiempo. Hace muchos años y paso a explicarles por qué decidí yo personalmente con el apoyo unánime de la Comisión de Juventud y quiero dejar esto bien claro que no íbamos a optar este año a la convocatoria para la presentación de proyectos del campo de voluntariado juvenil en Andalucía. Y digo bien, en la comisión mantenida con todas las fuerzas políticas y concejales no adscritos sobre la actividad de juventud expuse la intención de no realizar este año el campo de voluntariado y programar una actividad alternativa que también tuviese como protagonista al yacimiento arqueológico, pero que repercutiese directamente en los jóvenes de Linares ya que hasta ahora no lo había hecho pero sí que habíamos invertido mucho dinero del escaso presupuesto con el que contamos en juventud para pagar este campo a la Junta de Andalucía para que esta, con Susana Díaz al frente, siguieran llenando las arcas de la Junta a costa de los linarenses. Yo entiendo que a algunos políticos mediocres, como he dicho antes, les interesaba hacerle el juego a Susana Díaz, sin importarle un bledo a nuestros jóvenes si disfrutaban o no disfrutaban de esa actividad y si quedaban fondos para más actividades, pero desde luego conmigo no va a ser así, porque para mí lo primero es Linares y su gente, en este caso sus jóvenes y después bienvenido sea lo demás. Y como siempre hago les voy a demostrar que lo que digo es cierto con documento, no porque yo lo diga, porque hablar es muy fácil, pero ya demostrarlo es más complicado. Tengo aquí la lista de todos los participantes desde el año 2014 acá, cinco años. No he querido irme más atrás, pero les puedo asegurar que es más de lo mismo. Aquí tengo la lista de los participantes del año 2014, en concreto 18 participantes. Ni uno de ellos es de Linares, ni uno. Tenemos la localidad de Córdoba, Gine, Jaén, Huelva, Málaga, Santiponce, Brené, Aljaraque, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Tarifa, Madrid, Murcia, San Javier, Arteasu y Madrid. De toda España, menos de Linares. 2014. 2015, 25 participantes. Ni uno solo de Linares. Ni uno solo. Localidades Montoro, Málaga, Puente Genil, Torre del Campo, Portaloa, Sevilla, Puerto de Santa María, Dos Hermanas, Sevilla, Córdoba, Roqueta, Ronda, Santibáñez, Santander, Barcelona, Hospitalet, Zamora, Valladolid, Urioste, Valencia, Madrid, Lardero y Logroño. 2016. Ni un linarense en el 2016 en los campos de voluntariado. Localidades Sevilla, en la que más se repite, casi todos son de Sevilla, Santipoce, Montilla, Alcalá, La Real, Granada, Montilla, Lucena, Granada, Cazalla de la Sierra, Sevilla, Oviedo, Vega de San Mateo, Toledo, Ceuta, Madrid, 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 Deba, León, Amurrio, Granada y Cádiz. Año 2017. Con este fueron un poco más espléndidos. Aquí hubo un total de 24 participantes, de los cuales 7 fueron de Linares. El resto fueron de Cabra, Córdoba, Elegido, Córdoba, Arjonilla, Málaga, Nueva Cartella, Carmona, Guadalajara, Almodóvar del Campo, San Sebastián, Alcalá de Henares, Madrid, Sevilla, Sevilla, Granada. Y pasamos al año pasado. El año pasado en el que participaron 21 voluntarios y voluntarias. Y el año pasado hubo un participante de Linares. El resto fueron de Albacete, Almería, 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 Vícar, Lugones, Noreña, Guadalajara, Ceuta, Cabra, Montoro, Sevilla, Palma del Río, Granada, La Roza, Tres Cantos, Miguel Turra, Bermeo, Hortuella y Fuentes de Andalucía. Y antes de dar el paso que di, obviamente me estuve informando si merecía la pena o no merecía la pena hacer este tipo de campo. Y de lo que le he dicho, tengo que decirles que en 5 años han sido 112 los voluntarios y voluntarias y un total de 8 participantes han sido de Linares. En total nos hemos gastado en esto 110.000 euros. Y ahora resulta que el PSOE hace unas declaraciones a prensa tachando de despropósito que Cáctulo se haya quedado fuera de la convocatoria de los campos de voluntariado. Yo les garantizo que no somos el único pueblo que se ha escrito y que además cada vez baja más el número de ayuntamientos y de asociaciones que se suman a esto. Por lo tanto, para no dejar vacío de contenido el yacimiento, hemos dado una alternativa menos costosa de la que se van a beneficiar jóvenes de Linares. Se va a hacer el primer curso de catalogación y laboratorio arqueológico donde los jóvenes van a tener la oportunidad de trabajar con piezas y documentación del yacimiento en el Museo Arqueológico de Linares porque todo proyecto arqueológico, por pequeño que sea, genera gran cantidad de documentación y ofrece un registro de material arqueológico que necesita ser estudiado y tratado en el laboratorio. Todo un reto que trata de poner en orden nuestra historia. Un trabajo precioso que van a tener la oportunidad de realizar los jóvenes que resulten elegidos. Además de esto, van a poder realizar viajes al yacimiento arqueológico de Cástulo con el director del Museo Arqueológico, Marcelo Castro, que les dará una visita guiada. Van a visitar también Baeza y la Almedinilla de Córdoba, pudiendo disfrutar también de una comida, un almuerzo romano. Pero dice también el PSOE que Cástulo debería estar entre nuestras prioridades y lo está. Lo que no ha estado es en la suya, porque le recuerdo al señor Campos, el señor secretario general del PSOE en Linares, que ha estado en el Parlamento de Andalucía durante un buen tiempo y ha perdido la oportunidad de oro de pedir subvenciones para que se siga excavando en Cástulo. Y ya son unos años los que llevan sin estas subvenciones, sin poder seguir sacando los tesoros que guarda esa tierra. O como es que el otro día escuché decir que es que como no vienen los voluntarios no se puede sacar nada. Pero ¿de verdad el señor Campos piensa que en dos semanas de voluntariado se soluciona el problema? Con los voluntarios que vienen, 15 días, de 18 a 25 voluntarios al año, ¿se soluciona el problema de las excavaciones en Cástulo? ¿Por qué no se sigue excavando en Cástulo? ¿Por qué ya no hay subvenciones? Todas las subvenciones que han venido a Linares hasta ahora las ha conseguido el alcalde de la ciudad. Ese, al que ustedes, el PSOE, intentan quitar del mapa político porque les esturba. Él era quien conseguía estas subvenciones hasta que la expresidenta de la Junta de Andalucía bloqueó cualquier beneficio para Linares, fuese del tipo que fuese. Y ahora que estamos con las delegaciones, los concejales, nos hemos dado cuenta de todo esto. Dice también el señor Campos que baja el turismo, y esto sí que es un despropósito. O sea, unas 25 personas como máximo que se instalan en las cabañas del complejo de La Garza, de Linares. Que desayunan, comen y cenan allí. Que se desplazan en bus de La Garza al yacimiento, el del yacimiento a La Garza. ¿De qué turismo me está hablando el señor Campos? ¿De cuál? Pero me voy a detener en algo que he visto en prensa. El señor Joaquín Hernández, el nuevo concejal del PSOE, señala que debería haberme dado vergüenza no haber hecho esto. Yo creía al señor Hernández más elegante, no tan grosero. Mire usted, a mí lo que me daría vergüenza es tener un secretario general como el que usted tiene, que está jugando de una manera tan sucia. A mí lo que me daría una verdadera vergüenza es llegar a la política solo para dos meses y dejarme utilizar de esta manera. Y lo que me daría una verdadera vergüenza es no utilizar bien los fondos públicos de la gente que paga sus impuestos religiosamente. Eso sí me daría vergüenza. Lo demás no. Pero yo sí que lo voy a tachar de embustero. Yo no voy a maquillar absolutamente ninguna palabra. No voy a decir que falta la verdad. Es usted un embustero, señor Hernández. Cuando dice en prensa que lo que aceptó en comisión es que hubiese otra actividad paralela, pero que no había hablado de suspender el proyecto del campo de voluntariado. Y digo que es un embustero, porque también lo puedo demostrar. Costa en acta. Costa en acta todo lo que yo dije y lo que usted dijo. Y en acta dije claramente, y así lo entendió todo el mundo, todos los concejales y concejalas que estaban allí, que no íbamos a inscribirnos en la convocatoria para el proyecto del campo de voluntariado y que había sacado otra alternativa, conjunta con mis técnicos y el señor Marcelo Castro. Y todos se pusieron de acuerdo y todos dijeron que era lo mejor, incluido el señor Hernández. Quizás, fíjense ustedes lo mismo, yo soy muy mal pensada, pero yo le voy a preguntar a la prensa si esas declaraciones se las ha hecho él personalmente. Si las han lanzado directamente en un comunicado de prensa, porque a mí me extraña mucho que el señor Hernández haya hecho estas declaraciones, porque los conozco de hace muchísimos años. Y pudiera ser que haya hecho el PSOE, como ha hecho con otros concejales, que ha puesto en palabras de concejales, de sus mismos concejales, palabras que ellos no han dicho. En fin, el señor Hernández, grandecito, y sabrá a lo que atenerse. Pero para terminar le voy a decir una cosa, señor Campos. Lo mismo que se terminó el cortijo de la señora Díaz, también ha terminado el suyo. Linares ya no es su cortijo, señor Campos, y ya no va a volver a serlo, créame. No se olvide que la concejalía que usted llevaba, la de juventud, la llevo yo ahora, y que tengo acceso a toda la documentación y es una verdadera vergüenza, eso sí que es una vergüenza, lo que ha hecho usted con ella todo este tiempo. En el que solo podía optar a hacer actividades sus amigos y sus amigas. Y lo digo muy claro, señor Campos. A esos amigos y amigas que ahora usted lleva en la lista, algunos de ellos. Por cierto, muchas actividades subvencionadas con los fondos, con el dinero de todos los linarenses. Para estos amigos que ahora pues tienen las mismas oportunidades que tiene el resto de gente de Linares. Ahora sí le puedo garantizar que las puertas de este ayuntamiento están abiertas para todo el mundo. No solo para la gente que usted quería. Y es quizá por estas cosas, y ya si me van a permitir decirlo, por las que yo decidí apoyar a Juan Fernández el día que dijo que necesitaba ayuda para acoger delegaciones. Porque el señor Juan Fernández puede tener mil defectos. Pero 20.000 veces mejor que todos los del PSOE juntos. Se lo puedo garantizar. Ustedes, los del PSOE que se han dedicado todo este tiempo a asegurarse el sillón junto con algunos familiares, mientras mi pueblo se desangraba. Y otros desertaban de sus responsabilidades. Para usted primero la ambición política. Y para mí, Linares es lo primero, señor Campos. Así es que quiero que con esto quede claro por qué se ha decidido hacer esto. Por qué se ha decidido no inscribirse en el programa de campos de voluntariado para los jóvenes, que en realidad era para jóvenes, pero no de Linares, sino de toda España. No de Andalucía, de toda España. Y como he demostrado, y si quieren le puedo sacar el resto de años, no había apenas Linares. Y es cierto que el complejo, el yacimiento está abierto para todo tipo de gente. Pero es que nuestros jóvenes, muy pocos, conocen cómo se trabaja allí. Y por tanto, hay que darle la oportunidad. Y por tanto, hay que darle la oportunidad.